Luisa Romero, licenciada en Supermédica Mariana y como parte del colectivo de asesoría opacional, te estaré a compartir la oportunidad de todo el curso para que aprendas el proceso completo de publicación de un artículo científico en la revocación. Cuando nosotros escribimos Word, Word va dejando en la información del archivo muchas veces el nombre que la persona le tiene puesto a un libro para que sus documentos de Word, Excel, etc. aparezcan como autor. Ahora nos olvidamos explicar cómo se deben anonimizar esos documentos de Word para que tampoco obtengan información sobre quién los escribió en la máquina. Observen, cuando se realiza un documento en Word y pasamos por encima del documento, el mouse, o damos clic derecho en él, cómo aparecen los datos de este documento. Aquí aparece el autor, el título. Eso significa que este documento no está anonimizado. Para anonimizar este documento, debemos abrirlo en Word y vamos al menú archivo, información. Aquí podemos notar que también se ve la información del autor. Entonces, para eliminarla, venimos a donde dice inspeccionar documento. Aquí le decimos inspeccionar. Y luego, fíjense que aquí donde dice propiedades de documento e información personal, le decimos quedar todo. Y ahora podemos observar, volver a impresionar, cerrar. Aquí ya no nos aparece la información del autor ni ninguna información dentro de la tienda, comentario, nada referente al archivo, a los datos del archivo. Y debemos decir guardar. Cerramos. Y ahora podemos observar en el curador de Windows que la información que aparece cuando movemos el mouse por encima del archivo o damos clic derecho en él, es solo información del nombre del documento, el tipo de documento Word, su tamaño y la fecha última de la ubicación. Quiere decir que este archivo sí es anonimizado. ¿Qué es lo que se llama? Versículo 45. ¿Qué es lo que se llama? Cuenta. Cuenta. Gracias por ver el video.